Hola que tal, espero que se encuentren muy muy pero muy bien, vamos a ver en esta clase número 16, clase de muestra el intervalo de octava vamos a hacer un pequeño resumen vamos, el intervalo de unísono, bueno prácticamente no es considerado un intervalo porque todos están en lo mismo, si suena una orquesta o un coro o dos personas, al unísono se considera que no hay distancia todos coinciden en lo mismo el intervalo de un semitono se le considera como la segunda mayor bueno, ya explicaremos en otra ocasión como ese es un lenguaje engañoso bueno, grandes teóricos como Julián Carliño ha afirmado que se le hace obsoleto pero es algo que continúa hoy en boga hoy es funcional, hoy todos escriben con partitura con partitura de cinco líneas, hicieron con tablatura y cada quien tiene su método, hay miles de métodos y bueno, el intervalo de segunda mayor es igual a un tono intervalo de segunda tercera menor es igual a tono y medio tercera mayor a dos tonos cuarta justa a dos tonos y medio cuarta aumentada a tres tonos quinta justa a tres tonos y medio sexta menor es igual a cuatro tonos uno, dos, tres, cuatro sexta mayor es igual a cuatro tonos y medio séptima menor es igual a cinco tonos uno, dos, tres, cuatro, cinco tonos séptima mayor es igual a cinco tonos y medio y la octava es igual a seis tonos que curioso aparece el seis entonces vamos a vocalizar el intervalo de octava a dos octavas bueno, vamos a intentar vocalizarlo a tres octavas pero ya dos octavas está mejor vamos a comenzar con un sol vamos a empezar a grabe vamos a empezar a grabe vamos a empezar con las vocales vamos a intentar hacerlo la verdad es que hay que ver qué te sitúes cada quien vamos a hacer un octavas a partir de ese sonido sol, 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 con mi vamos a empezar a grabe Espiramos. Ok, bueno, esa fue la clase número 16, la octava. ¿Para qué tal? Vamos a ver en esta clase número 17, clase muestra número 17, la octava aumentada o la novena menor. Recordemos que la octava es múltiplo de la fundamental, la fundamental tiene su primer múltiplo que es el 2, el 2 es el 4, el 4 es el 8. Entonces, la octava es el primer armónico, bueno, la primera armónica es la fundamental, luego el segundo armónico pues es la octava. Vamos a ver, vamos a intentar, vamos a intentar hacer a dos octavas, entonces, esta nota, y vamos aquí, vamos aquí, con mi primero. pipeamos a nuevo, con mi me, muy muy más. ¡Gracias! Regresamos 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 Es un intervalo interesante y eso a lo mejor no lo aplicamos en todas las canciones en todas las áreas pero existen Bueno, un saludo que estén bien Clase número 18 Esa es la clase número 18 y en la 18 vamos a ver el tema de la novena mayor Siempre han sido muy interesantes las armonías porque está la fundamental luego la tercera la quinta la séptima y se ha metido la novena Aprovechamos para decir que la novena es el noveno armónico eso es algo muy interesante porque si tú te sabes que la novena es el noveno armónico te sabes el número 9 el 18 el 36 si y así o sea que como método mnemotécnico de los armónicos que eso es un tema ya teórico etc. parece importante porque son armonías muy interesantes de repente en ciertas épocas de la polifonía pues muchas cuartas, quintas este luego muchas terceras, muchas sextas clásico y bueno ya se ha tratado de romper con eso que hay tantos intervalos incluso hay un teórico que dice bueno pues la gente del futuro va a decir ¿y por qué permanecieron tanto tiempo en el do mayor? no se lo van a explicar pero bueno así sucede entonces vamos a vocalizar con esta en término de novedad vamos a ir con mi memo mu ma y regresamos vamos a hacerlo bossé y bajís 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 bank say bajís banc 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 Vaksima, 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 vaksima. Vaksima, vaksima. Maxima Maxima ¿sí? y ala y ala Maxima 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 Bueno, es el intervalo de novena que nos podemos dar cuenta que tiene un efecto místico como de gossanova, como de jazz, muy interesante Un saludo, utilizan mucho el acorde de novena mayor Perdón, el de novena mayor, sí Un saludo